de negocios. Les presento a Gustavo Nigocian. Gustavo es el orador de este encuentro donde vamos a hablar sobre compliance desde la visión del comité de auditoría. Gustavo tiene una intensa y prestigiosa trayectoria en el ámbito empresario, en diferentes empresas, en el grupo de Chin, particularmente en Tenaris y también en Aeropuertos 2000 y es graduado de la universidad. Así que bueno, Gustavo, adicionalmente, como si esto fuera poco, es el responsable y el coordinador de nuestro programa ejecutivo en compliance integral, que después seguramente si tenés oportunidad, Gustavo, nos gustaría que nos cuentes un poco de este programa que ya venimos. En breve vamos a dar la segunda edición, empezamos el año pasado. Así que bueno, en estos temas en los que estamos en la universidad y puntualmente en la escuela de negocios. Así que bueno, vamos a compartir un rato de la experiencia y del conocimiento de Gustavo para que nos hables sobre compliance. A todos les agradecemos muchísimo que participen de esta actividad. La estamos grabando y después las vamos a compartir con ustedes. Les pedimos por favor que mantengan los micrófonos cerrados durante la charla. Lo que les decíamos recién, la virtualidad nos hace que estemos inmersos en el ámbito familiar y por ahí se escuchan sonidos de otros integrantes de la familia, como los perros, en este caso son los míos, y no puedo silenciar el micrófono mientras hablo. Así que bueno, Gustavo, te escuchamos. Es un placer, como siempre. Bueno, me perdí la introducción, realmente. Menos mal que justo me di cuenta que tenía un inconveniente y, pero bueno, agradezco a la misma. Me imagino que estuvo bien. Así que tengo vía libre para avanzar. Entonces, tenés vía libre, se te escucha bien. Lo mío fue simplemente una formalidad que ya conocés, que es darle la bienvenida en nombre de la Escuela de Negocios, Gustavo. Y bueno, presentarte como coordinador y responsable de nuestro programa ejecutivo de Compliance Integral. Que les contaba que lo empezamos la otra semana. Así que si después les querés hacer un pequeño resumen y contarles un poco del programa, bienvenido a todos los que se suman. Bueno, adelante. Bueno, gracias a todos los que se suman. La idea es hablar sobre Compliance desde la visión del Comité de Auditoría. El año pasado había participado en una charla vinculada con el Compliance y el nuevo contexto económico mundial. Habíamos dicho de todas las implicancias que habían desde el punto de vista de cumplimiento, con toda la auditoría interna. El hecho de que la economía se contraía un 3%, eso lo dijimos en junio, finalmente fue un 3,3%. Parece poco, pero el 3% es todo Francia. O si no, en otra escala, toda América del Sur. Es como que desapareciéramos todos nosotros. Así que eso implicó un montón de cambios, desde mi punto de vista, especialmente con temas de ciberseguridad, temas vinculados con controles de IT y demás que creo que tienen que tener la atención del Comité de Auditoría como elemento esencial del sistema de control interno. Se ya me presentaron, avanzo rápido en este sentido. Y primero quisiera comentar por qué existe un sistema de control interno y por qué existe la auditoría interna. Yo sé que acá tenemos mucha gente amiga y gente que, bueno, que la verdad que no conozco y espero que podamos encarar también un vínculo profesional. Lo aclaro porque la gente que conozco, algunos ya ejercen funciones del Comité de Auditoría y algunos conceptos que voy a vertir probablemente ya los tengan muy incorporados. Otros reportan a Comité de Auditoría. Otros son profesionales con mucha experiencia y otros están iniciando el camino o construyendo el camino. Y bueno, para ellos también me gustaría que tomen esto como una especie de recomendación desde el punto de vista de cuál es la visión del máximo órgano de control de una organización desde el punto de vista del control interno y puedan incorporar nuevos elementos. Existe un directorio como nexo entre la Asamblea de Accionistas y lo que es la Gerencia General hacia abajo. Tiene responsabilidades de definición de estrategias, pero también tiene responsabilidades desde el punto de vista del control interno. Esto lo dice el Código de Gobierno Societario, lo dice la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, donde no solamente limita al compliance officer, también indica que es parte de un sistema de control interno en el cual tiene que interactuar. Lo dicen las normas contables, sean locales e internacionales. Si entramos en lo que es una compañía que cotiza en la bolsa, normas SOX en cuanto al control interno sobre estados financieros. Y también la FCPA, donde, por supuesto, aquí habla de normas anticorrupción, pero también establece, estableció en 1977, la necesidad de que las compañías implementen sistemas de control interno para identificar y mitigar los riesgos tratados en dicha norma. Ahora, el sistema de control interno, a raíz de esa normativa, en 1985 surge este cubo que ustedes pueden ver enfrente, que muchos lo conocen, nosotros no, pero tiene que ver con un estudio que hicieron cinco prestigiosas instituciones de Estados Unidos y derivó en graficar lo que significa un sistema de control interno. A veces hablamos por encima, el sistema de control interno, los controles internos, los controles. Pero, ¿qué es un sistema de control interno? Y cómo está compuesto. Por un ambiente de control, o sea, cinco elementos. El primero, el ambiente de control, que indica cómo la compañía hace negocios, cómo el directorio define estrategias. Básicamente eso y otros componentes que después vamos a ver cuando expliquemos las responsabilidades del comité de auditoría. ¿Tenés definida la estrategia? Bueno, ¿cuáles son los riesgos que tenés en la organización que te impiden cumplirla? Bueno, entonces el segundo elemento es la evaluación de los riesgos. ¿Sabés los riesgos? Bueno, ¿qué controles tengo para mitigar los riesgos? El tercer elemento. Ahora, identificamos la estrategia, tenemos los riesgos identificados, los controles que los mitigan, pero ¿cómo sabemos que esos controles están funcionando adecuadamente y los riesgos están mitigados adecuadamente? Bueno, con un sistema que nos informe sobre ese estadio. Y finalmente, si todo eso no funciona, actividades de supervisión, básicamente la auditoría interna, la auditoría externa, organismos reguladores, todo aquello que esté fuera de las primeras dos líneas de defensa y que nos pueden ayudar a identificar que tenemos un desvío. Esta charla tiene que ver con compliance desde el punto de vista de la visión del comité de auditoría, pero sepan que el cumplimiento es solamente un elemento del sistema de control interno. Los tres elementos de riesgo que estos cinco componentes vistan mitigar es el de cumplimiento, pero también de la información financiera y no financiera y también de las operaciones de eficacia y de eficiencia. Entonces, con un ejemplo, si yo quiero tener desde el punto de vista del comité de auditoría y también del directorio control sobre todas las compras, no voy a ver solamente y voy a estar solamente preocupado porque esa compra no sea realizada a un funcionario público o voy a estar preocupado porque el pago a qué beneficiario final va. También voy a estar interesado que esa compra, si va al gasto, esté adecuadamente imputada o si es una compra de mercadería, el alta en los bienes de cambio, esté bien dada en el inventario desde el punto de vista contable y cuando haga una venta, registre correctamente el costo de la mercadería vendida. Es fundamental también para agregar transparencia a las operaciones de una institución. Y también me va a interesar que esté bien hecha la compra, es decir, que compre algo que realmente necesite, o sea, que esté bien autorizado, que compre algo a término, con el adecuado plazo, precio y calidad. Eso es también parte del sistema de control interno. ¿Y dónde, con qué impacto? Bueno, a nivel de entidad, a nivel de headquarters de la organización, pero también a nivel de divisiones, branches, unidades operativas y funciones. Este sería el sistema de control interno. Ahora dicho esto, sobre esto tiene responsabilidad también el directorio. ¿Y cómo ejerce esta responsabilidad? En parte con un comité de auditoría, con la conformación de un comité de auditoría, que si nosotros tomamos en cuenta el sistema de control interno y lo desmenuzamos para fijar cuáles son los pilares de un comité de auditoría, yo diría que tenemos cinco, por lo menos cinco. Uno vinculado con la interacción con el directorio, teniendo en cuenta que un directorio tiene varias responsabilidades, el comité va a estar mirando, por ejemplo, que exista un código de gobierno societario, donde establezca el profesionalismo que tienen que tener los directores, donde establezca que el directorio promueva una cultura ética dentro de la organización, donde promueva que el directorio defina la estrategia y cómo va a plasmar esa estrategia con una estructura que pueda llevar adelante esa estrategia y con un presupuesto que sustente esa estructura. Reglas de transparencia, reglas de continuidad, es decir, quién va a reemplazar el día de mañana a un miembro del directorio clave, quién va a reemplazar al CIO. Reglas de transparencia y continuidad también relacionadas con las políticas de remuneración de la compañía, donde no sean un caldo de cultivo para generar brechas legales, estatutarias y brechas de integridad, cuando vos estás, por ejemplo, premiando con una remuneración variable altísima, combinándola con objetivos inalcanzables. Eso es caldo de cultivo realmente para tener actividades poco éticas dentro de la organización. Y también el comité de auditoría va a ver cómo el directorio se regula, cuál es el estatuto, si existe un estatuto y cómo se formalizan las decisiones del directorio. También, obviamente, el funcionamiento de un comité de auditoría junto con su estatuto y su agenda es parte también de lo que es el gobierno corporativo que a un comité de auditoría le va a interesar ver a la hora de evaluar todo lo que implica la función del propio comité y del directorio. Ahora, segundo pilar es, dijimos, la gestión de los riesgos. Entonces, la identificación, no por el comité de auditoría, pero sí por áreas de la organización que identifiquen procesos y subprocesos, que determinen los riesgos para cada proceso y cuáles son los dueños de mitigarlos y de gestionarlos. Y todos los planes de acción y de seguimiento que tengan que ver con esa identificación va a ser tema de atención del comité de auditoría. Tercer área, compliance, llamado a veces integridad o lavado de dinero, dependiendo en qué compañía estamos. Yo creo que ambas cosas encajan dentro de compliance, pero le agrego también el sistema normativo corporativo de la compañía, que aborde riesgos de todo, eficacia y eficiencia, cumplimiento y de información, como vimos antes, y también de protección patrimonial. La agrego, por más que no esté en el cubo. Y lo pongo acá porque, en definitiva, son los procedimientos bien comunicados y bien definidos, junto con los managers, procesowners, controladores y demás, los que me van a mitigar la gestión de los riesgos y los que van a hacer también que la estrategia del directorio se implemente de manera controlada. La auditoría interna, como tercera línea de defensa, por supuesto, con su propio mapa de riesgos que puede ser compartida o no con el management, siempre la auditoría va a tener su visión también independiente, porque es parte inherente a su función. La ejecución de dichas auditorías, los planes de acción que van a ir surgiendo y el seguimiento y la implementación es parte también de la responsabilidad del comité de auditoría de que funcione correctamente y del sistema de control interno por parte del directorio. Y, por último, dos elementos externos a la organización, pero también muy importantes para el sistema de control interno. Uno, la auditoría externa. Dos, si estamos cotizando en la bolsa, sea cual fuera, el mercado de capitales. En cuanto a la auditoría externa, la interacción del comité de auditoría con el directorio para poder elegir al auditorio externo. El control del comité de auditoría para asegurar independencia del auditorio externo en términos de cuánto tiene el auditor externo de servicios de consultoría dentro de la organización y cuán comprometida puede estar su visión independiente para dar una opinión. La confiabilidad de la información contable, convocar al CFO, verificar si la información es fidedigna, si hay diferencias de criterio entre el auditor externo y el CFO o el controller en términos de la determinación, por ejemplo, de proyecciones o probabilidades o previsiones dentro del balance. Y después, en términos de mercado de capitales, todo lo que refiere a la protección de accionistas minoritarios y las políticas relacionadas. Si yo llevo esto a una visión de cumplimiento implementable en una organización, por lo menos mi experiencia en Corporación América de Airports y lo que pude aprender en Agronías y en Techint, yo recaigo en este modelo que se llama el modelo integral. Es cierto, es parte del modelo de comprensión integral que estamos, bueno, como responsable del programa ejecutivo de comprensión integral, lo diseñamos en la UAD junto con otros profesionales de Mercado Libre, YPF, IRSA, un montón de compañías, junto con los responsables de llevar adelante en los programas, aunando en este esquema. Sí, porque algunos al compla ya se lo toman solamente como antilavado, otros lo toman como integridad, dependiendo de dónde les aprieta el zapato, pero consideramos que el modelo integral es bajo una única persona o una única visión en el management. es importante para que el comité de auditoría tenga toda la información que necesita, porque están interrelacionados. En la integridad y todo el programa de integridad y antilavado no está escindido de los controles internos. Los controles internos no están escindidos de la gestión de riesgos y de las normativas que generamos para desarrollar los controles que mitigan esos riesgos, con lo cual hay una interrelación y una visión común que el comité de auditoría tiene que tener en el management también es importante desde mi punto de vista que haya. Esta interacción también se complementa a raíz de lo que hablábamos al principio, de la charla que dimos el año pasado, y cómo se incrementó el uso de internet y de tecnologías de la información un 40%, y cómo aumentó el fraude, especialmente las compañías que no estaban preparadas en términos de cómo califican su información para evitar riesgos de data leak, información altamente confidencial, información no confidencial, información pública y demás, o de compañías que quizás tenían muchos procesos manuales, pocos automáticos, realmente el riesgo subió sustancialmente. Con lo cual, esto lo complementamos con dos temas que, en mi opinión, tienen que tener tratamiento en el comité de auditoría, que son, uno, protección de datos personales, dos, ciberseguridad. Básicamente, lo que habíamos dicho el año pasado es que el hecho de que exista una fuga de capitales, tanto a nivel de economías emergentes como a nivel de potencias mundiales, diferente al 2008, combinado con diferencias en el comportamiento de las personas, o sea, más distanciamiento, más actividad en línea, presión económica y presiones por las urgencias, impactando también en las instituciones, disparándose dos elementos que generan fraudes corporativos, que como todos saben, o muchos de ustedes saben, es la presión, racionalización y la falta de control. En 2008, que fue la anterior crisis, hubo más presión económica, pero no tanto problemas o cambios de procesos, y por ende, oportunidades para cometer ilícitos. En esta oportunidad sí hay presión económica, y aparte hay oportunidades de cometer ilícitos. Por esto que les digo de la menor presencialidad y la mayor utilización de sistemas informáticos. Después tenemos la racionalización, que tiene que ver también con cómo la gente piensa, y cómo piensa que hacer un fraude tiene que ver con ordenar las cosas dentro de las injusticias que quizás está afrontando una empresa. Esto tiene que ver también con las políticas de recursos humanos. De eso no voy a opinar, pero sí, claramente, dos de tres factores se incrementaron sensiblemente, impactaron en gobiernos, impactaron en consumidores, inversores y en empresas, y habíamos desarrollado una serie de riesgos que tienen que ver con el riesgo de Atalic, procesos de autorizaciones y procesos de comunicaciones sensibles que no estén debidamente diseñadas para afrontar la utilización de WhatsApp, de sistemas que quizás no estaban debidamente definidos, o utilizar Wi-Fi en lugares donde no tenés un firewall y estás pasando información sensible. Bueno, todo eso cambia, cambia los riesgos de la compañía y también la atención del comité de autoría en temas de integridad. Después habían otras cuestiones que hoy no voy a ahondar, pero después les puedo compartir el link a ese video, donde hablábamos también de compañías que cotizaban en la bolsa e inflaban el precio de las acciones con información falsa, bueno, como también en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y otros países tenían también riesgos las empresas de tener los e-mails comprometidos y de vender ficticiamente a gobiernos mascarillas, tests y demás, cuando vos pensabas que le estabas comprando, desde el punto de vista de estos casos reales, Alemania comprándole 10 millones de mascarillas por 10 millones de dólares a una empresa y resulta que estaba hablando con el hacker, porque el hacker había tomado, comprometido el mail de la empresa y seguía hablando y después le dijo, bueno, te voy a hacer el envío desde Irlanda, hacemos un anticipo, intervíe a Interpol, por suerte no pasó nada, pero sí pasó en Holanda, sí pasó en España. Esto imagínense también en las compañías, también tenemos riesgos de mayor utilización de sistemas informáticos y todo lo que eso conlleva. Volviendo al tema, dejando claro que ciberseguridad es parte también de la atención del comité y volviendo a los cuatro ejes estratégicos, cuando hablamos de control interno sobre estados financieros, que es uno de los elementos de riesgo que vimos en el cubo anteriormente, yo lo resumo como SOX, la compañía que no cotiza en la bolsa no es SOX, pero sí es importante y si uno lee el código de gobierno societario de la CNB o un montón de prácticas de buen gobierno, son temas que van a ir convergiendo y cada vez más van a ser de responsabilidad, ya son de responsabilidad del directorio y van a ser de responsabilidad de órganos que supervisen esto, se llame SOX o no se llame SOX. Ahora, si vamos a SOX, ¿cuál es la idea? Establecer y mantener una adecuada estructura de control interno sobre estados financieros y evaluar y testear dicha efectividad. Se hacen matrices, se determinan cuáles son los riesgos sobre estados financieros, cuáles son los dueños, cuáles son los controles, cómo impacta esa falla en la contabilidad, si es un tema de validez, exactitud, integridad o de accesos, ahí sí entramos con tecnología de la información y todos los controles generales de IT, porque no tiene ningún sentido que yo tenga todo perfecto y que un día antes que me cierre el balance y que yo publique bien alguien, me toque toda la contabilidad en forma no autorizada y me cambió todos los números, por eso de vuelta la importancia de tener conocimientos en el comité de auditoría sobre estos temas. La definición de controles automáticos, manuales, preventivos y detección, y una evaluación final del CEO y del CFO y del auditor externo respecto de la efectividad de esos controles claves, automáticos, manuales, preventivos y detectivos. Ahora, ¿qué le interesa al comité de auditoría sobre todo esto? Obviamente entender el proceso, el estado de documentación de los procesos, o sea, cuántos procesos dentro de la organización están o no están documentados, documentados me refiero a fulgogramas, mapeamiento de qué existen o no existen, qué riesgos mitigan, todo lo que les mostré recién de la matriz. Dos, el estado de los desvíos, cuáles controles no están funcionando dentro de los claves, cuáles compensatorios o no claves funcionan y me permiten mitigar algún control clave que no esté funcionando. El estado de la remediación de esos desvíos, periódicamente, trimestralmente, informar al comité de auditoría, miren, nos encontramos con esto, pero tenemos la situación de que tantos están siendo remediados. El estado del testeo, ¿sí? Cuántos dieron bien, cuántos dieron mal y de los que dieron bien, cuáles son significativos y pueden cambiarme el balance, ¿sí? Todo proceso termina en el balance y si el proceso está bien, va a ser una cosa, si está mal y es un control clave y un proceso clave va a llamar la atención del comité de auditoría y es necesario que se le informe y también otras métricas en el proceso que pueden ser, bueno, a ver, ya ir más fino y decir, a ver, ¿cuál es la eficiencia del sistema de control interno? ¿Cuántos controles claves tenía antes y cuántos controles tengo ahora? Si son menos, y bueno, soy más eficiente, probablemente estoy controlando mejor. ¿Cuántos manuales y automáticos? Si tengo más automáticos y seguramente soy más eficiente que los manuales, ¿no? Y también definir un costo por control que es posible hacerlo y, bueno, también comparar en términos económicos cuánto nos cuesta tener un sistema de control interno en la compañía. En términos de mercado de capitales, obviamente nos interesa todo aquello que permita proteger los intereses de los accionistas minoritarios. En tal sentido, hay tres políticas importantes que es la política de transacciones con partes relacionadas, la política de prevención de uso indebido de información privilegiada o Insare Trading y la política de divulgación. La de partes relacionadas, básicamente, para estar informado y evitar que maniobras dentro de un grupo económico perjudiquen los intereses de los minoritarios. Es decir, le estoy comprando una compañía hermana, un producto o un servicio que bien le podría comprar a un tercero mucho más barato y con mejor calidad. Entonces, explicarle al comité de autoridad por qué le estoy contratando. Obviamente, sobre cierto umbral de monto, ¿no? Estamos hablando siempre de gestión de riesgos, sobre cierto umbral de monto, donde hay, tal vez, intervención de ciertos directivos, por qué está favoreciendo a tal o cual empresa, por qué está favoreciendo a tal o cual directivo. Explicación, autorización por el comité de autoridad. En cuanto a la prevención de uso indebido de información privilegiada, claramente, las personas que estamos dentro de organizaciones que tenemos acceso a información privilegiada, porque podemos conocer el balance antes de que se publique, porque podemos tener forecasts o feeling de cómo está el negocio, en detrimento de los intereses de los minoritarios, prohibir, prohibir transaccionar con las acciones que puedan llegar a tener estas personas de comprar o vender en determinado periodo que se llama blackout period, ¿no? O sea, políticas que digan o que prohíban este tipo de manipulación en cuanto a la obtención de información sensible cuando el resto de los inversores esa información no la conoce. Y lo mismo también para gente que está en proyectos especiales, cuando estamos por vender, comprar una compañía en otro país, cuando estamos por vender una unidad de negocios, hacer un spin-off, todo aquel, independientemente que esté o no dentro de la confección de estados contables, que ellos tienen el blackout period per se, por default, pero aquellos que no están, pero forman parte de una task force, un equipo de trabajo que tiene información sensible, bueno, abstenerse también de comprar o vender acciones de la compañía o de compañías relacionadas a la compañía, proveedores, clientes, socios y demás. En cuanto a la política de divulgación, si bien es un tema reputacional y es atendido por Investor Relations, relación con inversores, que también es de la atención del comité de autoría, también tiene que ver con la protección de los minoritarios porque imagínense ustedes si cualquier persona puede hablar en nombre de la compañía. La información clave de la compañía termina siendo un problema, o sea, nadie puede identificar claramente qué es importante y qué no. Y alguien puede tomar algo que alguien dijo no estando autorizado para hacerlo como información relevante para tomar una decisión de compra o venta de acciones. Es responsabilidad de la compañía también evitar eso y por eso la política de divulgación y por eso responsabilidad también del directorio siempre y del comité de autoría como órgano de asesoría o de respaldo del directorio para que esto funcione correctamente. ¿Qué va a requerir el comité de autoría en los reportes? Que haga compliance, que haga auditoría interna, que haga responsable de todos estos temas de este eje estratégico. Bueno, que demuestren que existe una política, que revise esa política, un resumen trimestral de las transacciones con partes relacionadas y participar, como dije antes, en las excepciones, en los temas que requieran la visión del comité de auditoría y justificación del management del por qué estamos contratando a una compañía hermana o a un director, la empresa de tal o cual director para hacer tal cosa. Y también supervisar que estos temas sean divulgados al mercado en el balance. Los temas vinculados con transacciones de comportamiento relacionadas son temas divulgables en el balance. Dos, en cuanto a la información privilegiada, también el comité de autoría le va a interesar que exista una política, revisar esa política, o sea, no aprobarla, no autorizarla, pero sí revisarla, la evidencia de los mails o de las comunicaciones, sea cual fuera el medio, al personal clave del blackout period. Entonces, acá yo les pongo un ejemplo de cómo saqué algunos nombres, por supuesto, pero cómo una empresa comunica periódicamente desde el decimoquinto día hábil del tercer trimestre que se está reportando hasta el segundo día hábil posterior al reporte, o sea, al press release, cómo determinados miembros del directorio, CEOs, CFOs y personas que están vinculadas con la preparación de estados contables tienen prohibido, le recordamos, tienen prohibido transaccionar con acciones de la compañía. Es un ejemplo. El comité también lo debería recibir, es del interés del comité recibirlo por parte de responsables, sea de investor relation o sea el compliance office. Tres, en cuanto a las políticas de divulgación, la existencia de una política es del interés del comité de auditoría también, y la revisión de la misma, y están informados, por supuesto, de los hechos relevantes, todo hecho relevante que amerite comunicar al mercado, va a estar, va a ser necesario informarlo trimestralmente del comité de auditoría, y también decidir qué temas divulgar al mercado, acá hay un ejemplo de un tema de ciberseguridad que hemos tenido en una compañía, les contaba de temas que se potenciaron con la pandemia, bueno, efectivamente, todo el tema de phishing, todo el tema de emails comprometidos, me comprometido, vos pensás, el mail está bien, no es un email falso, es un mail de la compañía que fue cooptado por un hacker, y todo eso hemos tenido casos y lo hemos comunicado al mercado, pasando previamente por el comité de auditoría. Escucho un micrófono por ahí, si pueden silenciarlo, si alguno me tiene que interrumpir, por supuesto, también lo puede hacer, no hay ningún problema, y bueno, para eso, bienvenido la apertura de los micrófonos cuando lo deseen. En cuanto a los riesgos, normas y procedimientos, que es el cuarto eje estratégico, lo divido en dos, lo pongo juntos porque tiene mucho que ver la gestión de riesgos con la gestión de normas y procedimientos, muchas veces bastardeada en las organizaciones, pero esencial, esencial para que esto funcione. Y voy a empezar justamente por ese lugar. Normas y procedimientos, la definición de una jerarquía normativa es del interés del comité de auditoría, porque no es lo mismo un código que una política con manual de autorización, con procedimientos o con una instrucción de trabajo, o como los viene a llamar. Pero claramente, ¿quién va a emitir un código dentro de la organización? No es el mismo que emita una instrucción de trabajo que te explica el día a día o el paso a paso de cómo voy a hacer una compra. Por ejemplo, o cómo me logueo en SAP o en un sistema informático o AX o el que sea para consultar la tasa de cambio que tengo que aplicar para un pago en dólares. No es lo mismo. Ahora, la definición de políticas, o sea, el código es un elemento transversal a toda la organización. Estamos hablando del código de ordeno societario, el código de conducta de la compañía y algún otro código más que pueda haber. Ahora, las políticas y el código obviamente va a estar revisado por un comité de auditoría y autorizado por el directorio, la máxima autoridad, preparado por el Comprancias Office, o puede ser también junto con el gerente general, pero revisado y autorizado por el órgano de gobierno de la organización. Ahora, una política que te define la misión de cada una de las áreas de la gerencia general para abajo de calidad, de recursos humanos, de contrataciones, bueno, lo va a revisar, preparar tal vez un gerente, revisar un área específica que tenga alguna injerencia en la política, pero va a autorizar el director responsable de cada una de las áreas. En manual de autorizaciones es lo mismo, todo aquello que obliga a la compañía de ser terceros a comprar, certificar un servicio, pagar, tomar una persona, ¿sí? Tomar personal, incrementar un salario, es una hojita que lo va a autorizar, ese release de manual de autorizaciones lo va a hacer una persona mínimamente con un puesto de gerente de área o director de área o director de área, ¿no? No me refiero al órgano de gobierno, pero sí al órgano de gestión y la máxima autoridad de la gestión. Ya un procedimiento sí me interesa, ¿por qué? Porque tienen los controles internos que me permiten mitigar los riesgos que hablamos al principio de esta charla y va a haber un nivel gerencial que los va a supervisar y que a partir de esa autorización de un gerente se va a emitir ese tipo de procedimiento. Y la instrucción de trabajo es el día a día de cualquier organización, puede ser un jefe, puede ser un coordinador quien las autorece. Por eso, en función de la importancia y del impacto que tiene en el sistema de control interno, le va a interesar al comité de auditoría que haya una jerarquía normativa. Y no solamente eso, haya un manual de gobierno normativo que indique para cada una de las jerarquías cómo se crea, quién las valida antes de que sean comunicadas. ¿Sí? Y cómo se revisan, cuál es el ciclo de vida para la revisión de una norma, porque si no quedan obsoletas, cambian las prioridades, cambian los riesgos, cambian los criterios, si yo no tengo un sistema y un responsable que le toque la puerta a cada una de las áreas que crean estas normas y que las aprueban, tenemos un problema de obsolescencia de normas y también del sistema de control interno. Por último, el manual de validaciones, quién aprueba una norma, quién la revisa y quién la autoriza. En organizaciones burocráticas, especialmente estatales, cuando tenemos nosotros ocho, nueve, diez aprobaciones para emitir una norma o para aprobar una inversión o un plan o lo que sea, normalmente ¿qué pasa? Si hay un problema, se corta por el hilo más delgado. ¿Por qué? Porque una aprueba porque aprobó el otro y hice dos preguntas, lo aprobó el otro y sigo aprobando, sigo aprobando, sigo aprobando y se dice esta persona, el presidente o quien sea, no lo pudo ver porque tiene abajo ministros y demás. es un tema. El accountability es un tema y el accountability es un tema también para las organizaciones obviamente comerciales como para las gubernamentales con más razón. Niveles como aprueba, visto bueno y autoriza y tomo un ejemplo, una inversión. Si yo una inversión tengo todas las compras, ¿sí? El director de compras va a ser responsable de aprobar esa compra y sí. ¿Y qué significa eso? que cumplió con toda la normativa de compras. El revisor va a ser responsable de revisar algo específico que requiere conocimiento técnico. Entonces, el CFO o el quien se encargue en el gobierno de la parte presupuestaria puede revisar y puede decir, mira, esto sí, realmente está en el presupuesto, esto sí, tenemos cash flow para poder pagarlo. Lo mismo que un compliance officer dentro de una organización, la revisión no va a ser de todas las políticas, sino que, la verdad, el beneficio final o esta compañía no está en ninguna de las listas anticorrupción o de corrupción que existen, podés ir para adelante. Revisión específica. Y el autoriza es la persona que da el ok político. Sí, la verdad, esto lo necesitamos, esta inversión se necesita, soy el CEO, lo hablé con el directorio, es parte de la estrategia que me marcó el directorio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, si el día de mañana hay un problema y tengo un problema con las cotizaciones y no va a caer el número uno, va a caer seguramente el director de compras porque no cumplió con la política. Si el día de mañana se hizo todo bien pero se descubrió que había un tema de corrupción, igual que se caiga el compliance officer porque no levantó la mano o no hizo bien su trabajo o me quedé sin cash flow y el CFO dijo que teníamos cash flow y no teníamos. Pero si el día de mañana compramos algo que no tiene nada que ver con el interés social, sea de una subcomunidad, sea de un país o sea de una organización sin fin de lucro o de una empresa, el que tendría que caer es el que dio lo que hay político a esa adquisición porque capaz que hice perfectamente bien la compra, hice tres cotizaciones, hice un llamamiento internacional e hice todo bien pero gasté la plata donde no tenía que gastarla. Entonces, por eso la importancia de un manual de validaciones para generar accountability dentro de una organización. Delegación también, me fui de vacaciones, bueno, yo no estaba, no lo pude ver, no, vos delegás, sos responsable, definís a quién delegás y por qué tiempo, documentado. Y los medios para documentar una transacción de todos estos controles y riesgos que hablamos, le va a interesar al comité de auditoría y también al directorio que haya un procedimiento para decir qué es válido para documentar tal o cual transacción. Si es por mail, si es por mail con fondo de seguridad, si es en papel solamente y ahí metemos de vuelta todos los riesgos que la pandemia nos trajo desde el punto de vista de ciberseguridad, hoy qué es válido. Un WhatsApp es válido y yo creo que no. Pero bueno, quien no está todavía preparado para esto, ¿cómo documentamos las autorizaciones? En la compañía tenemos que analizarlo. Y también, por supuesto, la divulgación y capacitación de todas estas normas. ¿Qué le interesa al comité de auditoría? Bueno, que le sea explicada una estrategia vinculada con una jerarquía normativa y cuál es el estatus de implementación de las normas claves, cuántas implementé, en qué áreas y por qué. Periódicamente, por supuesto, siempre esto se entiende que es periódicamente. Cuando me voy a la gestión de riesgos, bueno, es parecido, pero a nivel de análisis de los riesgos. Entonces, voy a tener que definir los riesgos inherentes, residuales y si me animo también los residuales reales, que es, mientras el de diseño es el riesgo residual una vez que le puse los controles en riesgo inherente, los reales son una vez que esté y esos controles. Muchas organizaciones tienen los primeros dos, pero podemos ir hacia una tercera dimensión. Hay que definir un criterio de impacto y probabilidad, hay que definir los procesos y sus procesos y hay que definir también las métricas sobre las cuales voy a definir qué color o qué nivel de riesgo le asigno a cada uno de esos subprocesos. Y voy a trabajar, voy a agarrar, voy a clasificar, voy a entender y voy a documentar por qué a cada riesgo le doy cada color. ¿Qué quiere el comité de la auditoría? Una vez que existe todo esto, seas compliance officer, seas gerente de riesgos, yo tengo la visión que hiciste pero se los expliqué antes de que haya una visión conjunta de todo esto a nivel de management, el comité de la auditoría entender una visión general de los riesgos inherentes y residuales, cuál es el riesgo inherente de la compañía, qué está bajo control en términos ya con riesgo residual que es lo que está a la derecha, o sea, primero ver cuál efectivo con un golpe de vista, cuál efectivo son los controles internos de la organización. vemos claramente que lo segundo está mucho más razonable que lo primero, siendo lo verde aquello que está bajo control, siendo lo amarillo aquello que está bajo control pero requiere monitoreo continuo, lo naranja aquello que requiere acción de control en algún momento y lo rojo aquello que requiere acción inmediata. Primer tema, esto. Segundo, un poquito más de detalle, cuál es la evolución de los controles entre los riesgos inherentes, residuales y residuales reales de forma tal de tener más entendimiento de aquello que viene bien y aquello que viene no tan bien. Y por último, sí, explicar al comité de auditoría cuáles son los riesgos relevantes por proceso, desmenuzar aquellos naranjas y rojos y eventualmente divulgarlo al mercado. Ahora, todo aquello que cotiza en la bolsa por lo menos de Nueva York y también de Argentina existen los risk factors, los factores de riesgo que se explican, pero muchos parecen y son de hecho estándares ir más allá de eso, que todo ese sistema te permite identificar riesgos reales, residuales de la organización, particulares de la organización, sujetos a la evaluación del comité de auditoría, sujetos a la discusión del directorio y decir, ¿sabés qué? Esto lo tengo que comunicar. Esto me lo quedo yo y esto sí lo tengo que explicar al mercado porque esto sí me cambia la probabilidad de que el balance esté bien informado o les tengo que explicar que esto hoy es así pero el día de mañana puedo tener un problema mayúsculo. Y vuelvo con el tema de ciberseguridad, cómo estamos preparados con un eBay por ejemplo que el 1,7% de sus publicaciones en el año pasado fueron fraudulentas en aras en aras de defraudar a los compradores vendiendo quizás soluciones para COVID y demás bueno, eso se incrementó un montón son mil millones de transacciones por año para que tengan una idea lo mismo en Google lo mismo en Amazon y lo mismo en un montón de plataformas tendientes a captar o al consumidor o al inversor En cuanto a la integridad para cerrar esta charla el cuarto eje es lo que más se habla de compliance pero como ven hay otros tres riesgos muy importantes y por eso el concepto de compliance integral En cuanto a integridad por supuesto el código de conducta políticas tenemos un programa de integridad conforme a lo que pueden ver acá el compromiso firme y visible que tiene vinculaciones con las responsabilidades del directorio que les expliqué al principio y que son del interés del comité de auditoría la gestión de riesgos que tiene vinculación con lo que les comenté antes acá ya está pensado solamente para los riesgos de integridad pero como ven es parte de algo más importante ya directamente centrado en lo que es integridad el establecimiento de políticas de prevención como un código de conducta conflicto de intereses regalos y pensiones due diligence a proveedores y demás y a clientes también te doy las políticas de prevención te doy también la herramienta para que me avises si hay algún desvío o sea el canal de denuncias junto con sus garantías la comunicación y capacitación también dentro de un marco mayor porque también amerita comunicar sobre controles internos y sobre otros elementos del sistema integral y monitorear y evaluar que también forma parte del sistema de control interno ahora el comité de auditoría qué le mostramos en relación a un programa de integridad pues bien el estatus de implementación de las políticas ¿sí? cuáles son las políticas si están si están planeadas si están aprobadas si ya fueron implementadas si requieren adaptaciones y demás qué estructura requiero para implementar esas políticas cómo lo voy a monitorear el estatus de los trainings ¿sí? cuántas capacitaciones hice cuántas horas de entrenamiento invertí cuál es la adhesión del management a las políticas y del propio el propio miembro del directorio también ¿no? este y bueno también también se les puede explicar al comité en cuántas actas de directorio esto ya responsabilidad diría del comité promover que en las actas de directorio se traten temas vinculados con integridad después también background checks de directores y empleados ¿sí? así como dijimos antes el rol dentro del proceso del compliance officer de hacer un chequeo a qué proveedor estamos contratando con quién estamos haciendo un negocio una UTE por ejemplo una joint venture también periódicamente mostrarle y monitorear cuál es la situación de los directores de la compañía y del senior management en relación a hechos de lavado y de corrupción se puede chequear esto en listas públicas o en listas pagas es un tema también que de la atención del comité de auditoría cuarto en términos del canal de denuncias básicamente tres cuestiones una un estatus general de los casos es decir por áreas esto es un ejemplo de una compañía pero acá pueden ser países estos son zonas ¿no? pueden ser países pueden ser dependiendo de la complejidad de la organización bueno cuántas denuncias me quedaron del pedido anterior y cuántas cerré cuántas del pedido finalicé cuántas están en revisión cuántas están fuera de scope obviamente también le interesa al comité de auditoría la existencia de una política que fije garantías de confidencialidad anonimato que fije cuáles son las categorías las categorías de denuncias abuso proporcional fraude interno corrupción manipulación de información ambiente de trabajo bueno y en función de esa calificación después calificarlas mostrarlas al comité de auditoría en función de la tipología de denuncias y ahí tener idea más acabada de dónde están los riesgos de integridad dentro de la organización por lo menos desde el punto de vista de lo que nos dice la línea de denuncias o canal de integridad de la compañía explicarles también y diferenciar mira tuve tantas tantas estuvieron fuera de scope pero las que estuvieron dentro del scope tantas fueron denuncias que fueron confirmadas en irregularidades y derivadas en sanciones a empleados pero también mencionar mira estas no las verifique pero sí concluí en una mejora de procesos y estoy formalizando la mejora de dichos procesos ¿sí? o sea y ahí ven cómo se engancha también integridad con el sistema de control interno y con el eje de SOX que vimos antes y también con la gestión de riesgos sexto mostrar más detalle en términos de las denuncias concluidas y que se detectaron mejoras y las denuncias concluidas y se detectaron irregularidades y sanciones disciplinarias en términos de cuál es el área cuál es el director del área vinculado con la irregularidad un resumen de denuncias y explicar un poco el estatus bueno es una charla corta de 40 minutos quería agradecerles la participación abro abro a preguntas o a opiniones que puedan tener mis colegas del otro lado podemos estoy a disposición para escuchar por todo no sé si de acuerdo para preguntar ah a ver a ver si quieren arrancar activar el micrófono en el chat le habrá que responder o encerrar el micrófono y hacer alguna voz bien vamos a ver Dice, Federico, hola Federico, si una compañía privada no puede entablar relaciones comerciales con cualquier empresa, solo debe hacerlo con criterio de lo que es mejor para la empresa. Me gustaría, a ver, dice, elegir siempre el mejor socio según precio, etcétera, y no por cuestiones políticas o de contactos. A esto se refiere. Sí, bueno, claro. Sí, a ver, los riesgos de una compañía, como vimos antes, no están solamente relacionados a la eficacia y eficiencia de la operación, sino también al cumplimiento. O sea, vos podés elegir, como decía, mejor precio según, mejor socio según el precio, pero podés elegir también por cuestiones políticas o contactos, como decís vos acá, pero tenés que medir también el riesgo de hacerlo de esa forma. Y qué mecanismos utilizás para poder desarrollar esos contactos, con qué herramientas, con qué elementos y con qué criterios. Entonces, la verdad, la visión que tendrías que tener para poder elegir a un mejor socio, tiene que tener en cuenta todos los impactos. No sé si queda clara la consulta, si no, se puede abrir el micrófono para poder ampliar un poco la consulta, si es que no comprendí bien. Fuera de scope es, bueno, que esté fuera del alcance, digamos, no es que esté, que no sea de la actividad que estás desarrollando, sino que es una denuncia, a ver, en el caso de las denuncias, fuera de scope, yo tengo, no es una denuncia vinculada con una irregularidad ética, ¿sí? Caso cuando yo estuve en las violencias argentinas, teníamos una línea de denuncias y teníamos que calificar claramente aquellas denuncias que tienen que ver con una queja del cliente porque se subió al avión y la PSA le dijo, este perfume no lo puedes embarcar. Entonces, viene, alguien se queja, lo pone en la línea de denuncias y no tiene que ver con el espíritu de una línea de denuncias. Eso no es una irregularidad ética. Entonces, yo no puedo ir atrás de todos los temas que no tienen que ver con la línea de denuncias, eso tiene que estar claramente establecido y explicarle al comité de autoridad, porque al comité sí le interesa tener también la integridad de la información. Che, acá pasaste de contarme de la denuncia número 10 a la 12. ¿Qué pasó con la 11? No, ponela, decidí, lo recibí por el canal de denuncias, pero está fuera del alcance o de esta política. Bueno, muchas gracias, muy completa presentación, gracias Mónica, gracias Federico, lo felicito, muchas gracias. Si se puede acceder a la presentación, lo dejo en manos de mis colegas de UADE, entiendo que está grabado y que esto se va a poder, esta presentación y también la otra del año pasado, podemos también compartirla para si la quieren explicar. Sí, sí, mañana se va a estar subiendo al sitio de UADE, toda esta charla. Bueno, buenísimo. Bueno, y luego tengo algunas felicitaciones, así que bueno, no tengo más preguntas. Obviamente, si tienen ganas de preguntar. Ahí me parece que, Gustavo, creo que ahí en el chat, Martín, te pregunta, conforme a la legislación local, no sé si leí esta pregunta, la última, perdón. Bueno, ¿existe algún riesgo de contratar con una empresa de la cual se adueña un PEP o bien contratar directamente con un PEP para la prestación de un servicio? ¿Lo ven como un riesgo? ¿Lo estás viendo en el chat? Me parece que no, ahora. No, 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 no lo veo, pero sí, vos podés contratar. De las últimas preguntas, sí. Ah, por acá. Vos podés contratar con un PEP sin ningún problema. Bueno, lo que pasa es que tenés que tener un sistema dentro de la organización que te permita identificar que estás contratando con un PEP. Y así como te mostré en el slide, en la diapositiva, ¿no?, que le interesa al comité de auditoría tener dentro de su equipo directivo, dentro del directorio o dentro del senior management, si están listados y en uno aparecía PEP, lo mismo, como comenté, el tema de las debidas diligencias, que también es parte de lo que le interesa al comité de auditoría, si existe alguna situación conflictiva, por supuesto, va a terminar recayendo en el comité de auditoría para una definición. Obviamente la idea es que con las políticas internas de la compañía exista una debida diligencia, se midan los riesgos de contratar a un PEP, y avanzar o no según las circunstancias. Pero la pregunta, si entendí bien, si está prohibido o no, no, no está prohibido. Sí tiene que estar sujeto a un análisis de riesgos dentro del sistema de control interno, como un riesgo más, en ese caso, de cumplimiento. ¿Alguna consulta más? ¿Que haya alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer a Gustavo? ¿Qué te parece, Gustavo, si le damos unos minutitos a Martín para que nos cuente sobre el programa ejecutivo, si alguno está interesado? Sí, buenas noches. Me presento por ahí, mi nombre es Martín, yo trabajo en el Departamento de Admisiones de Postgrados de la Universidad, la parte de U.S. y de U.S. Executive Education. Creo que había una pregunta en el chat, decía si existía alguna diplomatura o algo de esta temática. Bueno, justamente tenemos un curso que está iniciando la semana que viene, el miércoles 12, sobre todo la técnica de Compliance Integral. Sí, es un curso que se va a dictar, arranca el miércoles que viene, se va a dictar lunes y miércoles, desde el 12 de mayo hasta el 28 de julio, 19 a 21 días, se va a dictar por esta plataforma, por Teams. Bueno, a los que estén interesados, yo acá les estoy dejando un mail, igualmente la gente que está, que ha estado en esta charla, yo ahora les voy a mandar un correo electrónico, con toda la información, digamos, con el programa, el cuerpo docente, el contenido, el arancel, los descuentos que pueden aplicar. Así que bueno, esto inicia el miércoles, la semana que viene, les repito, nosotros tomamos inscripción hasta el martes, o también lo animo, la idea es que el presidente de Soto lo hay viernes, así ya lo podemos procesar, la semana que viene le damos la bienvenida. Bueno, cualquier duda, yo les estoy dejando el correo electrónico del área de posgrados, y mi correo personal acá, cualquier duda, me pueden contactar y demás, no hay ningún problema. Gracias Martín, buenísimo. Bueno, ¿Alguna consulta sobre eso? Bueno, no, bueno, si no hay consultas, bueno, a ver, mi nombre también, ayer lo conocen, pueden contactarme por LinkedIn también, tanto por cuestiones para interactuar profesionalmente, como también sobre el programa ejecutivo de UAE, y les agradezco muchísimo el tiempo que me dispensaron para esta charla. Gustavo, muchas gracias a vos, como siempre, gracias por el trabajo que hacemos por esta, por este área que está creciendo en la universidad, creo que vale el momento para aclarar, bueno, que aparte del programa ejecutivo, estamos trabajando en una especialización para el año que viene, en UAE Business School, una especialización sobre compliance, así que bueno, el proyecto es ambicioso, y claramente demuestra la importancia que está tomando esta temática en el empresariado argentino, y bueno, nosotros como institución académica, tomamos esa aposta también. Así que bueno, a todos los que participaron en esta charla de Management en Acción, muchísimas gracias, Gustavo, gracias a vos, como siempre, y bueno, que tengan todos muy buenas noches, que descansen y nos estamos bien. Gracias Martín también. Por favor, gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. 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 Gracias.